Los bogotanos y bogotanas necesitan seguridad y seguridad es lo que yo les voy a dar. Seguridad necesita más presupuesto. En Bogotá solamente el 1% del presupuesto va para seguridad, que es el problema más grave. Por lo menos yo voy a triplicar el presupuesto de seguridad. Vamos a hacer que la justicia funcione, poner URIs en todas las localidades, URIs de jóvenes en todas las localidades, que la policía pueda tener frentes de seguridad. Vamos a pagarle mejor a los policías y vamos a poner 5.000 inspectores de policía en la calle para hacer cumplir las normas, para que quien saque la basura y se la ponga enfrente al vecino sea sancionado, quien maltrata a un animal sea sancionado, quien ponga fiches en espacio público sea sancionado, quien no respete las reglas de convivencia en conjuntos residenciales sea sancionado. La ciudad necesita orden y seguridad. Eso es lo que va a hacer Rafael Pardo como alcalde.